Mira, en lo primero, la recomendación es que no se utilice dinero del presupuesto para favorecer a ningún partido, a ningún candidato, que se actúe con transparencia, que el voto sea libre, que las elecciones sean libres y limpias, que se acabe el fraude electoral, que no haya compra de votos, que no se condicione el voto para la entrega de programas de bienestar, que no se repartan despensas, todo eso que avergüenza. En la elección intermedia federal suscribimos una carta, todos los gobernadores y el presidente para que se dejara en libertad a los ciudadanos. Ahora, se tiene ese documento y vamos a volver a reproducirlo por estas elecciones que están en Puerta, la elección en Coahuila y la elección en el Estado de México. Entonces, pues también decirle a los ciudadanos que denuncien, que no se dejen y no permitir el fraude electoral. Y ahí instancias está la fiscalía electoral para presentar denuncias, el mismo INE. También hay que acudir a las autoridades y presentar denuncias, pruebas de que se está utilizando dinero de procedencia ilícita. Pero la recomendación es que los ciudadanos ayuden para que se pueda establecer en nuestro país una auténtica, una verdadera democracia.